Aquí en Tucumán tenemos la dicha de tener al criadero de esta raza. Por eso, Vida de Perros realizó una nota exclusiva con los dueños de la misma. Quédate ahí y disfruta de esta nota imperdible para conocer mucho más del Pastor de Bergamasco. Tenemos el privilegio en esta oportunidad de estar con Marcela y Matías, únicos criadores de la raza Pastor de Bergamasco. Marcela, un gusto tenerte aquí en Vida de Perros y me gustaría que nos comentes cómo conociste esta raza que es tan poco difundida en nuestra provincia, tan poco conocida. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Realmente sí, es verdad. Esta raza es muy poco difundida. He tenido la suerte de que me han regalado los papás, que son Lala Jr. y Augusto Jr., unas personas que trajeron esta raza de Europa. Y desde el primer momento que los vi, me enamoré de ellos. Y he decidido reproducirlas aparte por la lealtad que tienen, la gran adaptabilidad y sobre todo la belleza que tienen estos animales. Bueno, Matías, contanos un poquito cómo es el cuidado que tenemos que tener con esta raza, ya que vemos que tiene un abundante pelaje. Sí, estos pelos tienen dos tipos de pelos, así ondulados como que tiene este y el pelo lacio. Leyendo en internet decían que no hay que bañarlos mucho, que tres veces al año era suficiente. Nosotros los bañamos una vez por mes, por ahí, y parece que por tener mucho pelo va a perder, pero no es así, no es necesario cepillarlos y no pierden mucho pelo. Son ideales para los jugadores chicos como también grandes. Claro, o sea, vemos que tienen tendencia a tener como unas rastas en el pelo. Eso es, desde que son chiquitos ya tienen así o hay una edad determinada en donde el pelo le cambia. Se define a los tres años de vida del pelo, se define que la rasta y los pelotos no se le hagan. Durante ese tiempo se le va armando muy de poquito y es recomendable no pelarlos, ni cortarle el pelo, de la cara especialmente, porque no les vuelve a crecer. ¿Nacen con un color determinado o todos nacen el mismo color? Me contaron por ahí que es algo así, no sé si me podés contar un poquito. Generalmente nacen oscuros, de color negro o griego oscuro, y cuando van creciendo se van poniendo más claros o blancos del todo. Pero para competencia, el color blanco no entra en competencia, así dicen cuando investigan. Un defecto de la raza. Exactamente, es como un defecto de la raza, pero a simple vista son mucho más lindos que los oscuros. Cuando nosotros queremos convivir con esta raza, ¿cómo es? ¿Cómo se lleva con los otros animales, con los niños? ¿Qué consejos les podés dar a aquellos que están dudando porque ven que es un perro grande y nos dicen cómo será el temperamento de este perro? Es verdad, Alejandra, en las oportunidades que hemos tenido de mostrar los animales y que los vengan a visitar, porque antes que nada queremos que los conozcan y que vean cómo es su comportamiento. Como todo pastor, pastorea, es muy guardián. Es muy guardián y celoso de él, el sitio donde él pertenece. Tienen una muy buena relación con los niños especialmente, se adaptan muy bien a lugares pequeños o lugares grandes, son muy juguetones, muy tranquilos, son muy leales, sumamente inteligentes, fáciles de adiestrar. Y te podría decir que acá en casa tenemos un gato siamés. Ellos se han criado con gatos. Antes teníamos tres cuando han venido ellos dos, Augusto y Lala, y respetan la jerarquía del que ha estado primero. Y en cuanto al espacio, vemos que es un perro de tamaño mediano. ¿Es aconsejable para ustedes tenerlo en un lugar amplio? ¿O pueden estar tranquilamente en un departamento? ¿Cómo se maneja eso? Sí, muy buena pregunta. Cuando nos pusimos a investigar sobre la raza en internet, debido a que no hay acá en Argentina, no teníamos quien nos comente cómo cuidarlos, cómo criarlos, cómo continuar con la raza y explicarles demás, sino solamente nuestra propia experiencia. Dicen que tienen que tener lugares muy amplios y grandes parques para que ellos puedan correr y todo, pero en realidad en esta casa que es muy pequeña que ustedes están viendo, viven seis. Ellos se adaptan al lugar en el que viven, siempre y cuando vos le des mucho amor y lo hagas participar como miembro de la familia. Bueno, Matías, muchas gracias por esta nota y nos estaremos viendo en otra oportunidad seguramente. Muchas gracias a ustedes y gracias por darnos un medio para poder estar en nuestro programa. Marcela, muchas gracias por habernos recibido en tu hermosa casa, por habernos mostrado tus bellos, sus bellos ejemplares, y nos estaremos viendo seguramente en otra oportunidad acá en Vida de Perros. No, muchísimas gracias a ustedes por haber venido, por el tiempo que hacen, felicitaciones por el programa sobre todo, realmente muy interesante. Y sí, nos estaremos viendo cuando tengamos la próxima camada para ser los primeros en enterarse. Muchas gracias.